¿Dónde se va? Bueno, no todo, también han llegado muchos indeseables, individuos que solo quieren perjudicar a Tantal, no podemos dejar que la cadena Omega esté en peligro de nuevo, para evitarlo enviamos un escuadrón de ejército tantaleño, y se encontraron con las dificultades de las que hablabas, en efecto, una horda de Garlux se ha instalado en la zona. ¿Garlux? ¿Esas bestias peludas con antenas? Se llaman hasta sequesoquete, sequesoquete, es que me hace más gracia sequesoquete, queda mejor, ¿sabes? Hemos logrado confinarlos a las ruinas del recuerdo, pero desde ahí podrían acceder a la testa de Gembo, esa posición favorece la defensa y dificulta el ataque. Así es. Hubimos de retirarnos a falta de una estrategia de asidio viable. Muy bien. Un trabajo a nuestra medida. Por el arquitecto, no era mi intención que os ocuparais personalmente de... El ejército tantaleño cuenta con excelentes pilotos, se está discutiendo la creación de una tropa de élite que... Así os vais a tirar la vida. Bueno, sí, pero... Deja de calentarte la cabeza, vamos y en un pispás lo dejamos hecho. Si insistís, ¿quién soy yo para deteneros? Buena suerte. Gracias, pero no os va a hacer falta. Menuda cacatúa petulante. ¿Qué? ¿Por qué? Si hacemos misiones como esta cada dos por tres, ¿cuándo nos lo piden? Si esas bestias son un peligro para las vidas de los tantaleños, nadie tiene que pedirnos nada. En eso estoy totalmente de acuerdo con Corbin, pero totalísimamente de acuerdo. O sea, es como que está todo el mundo súper reacio a que Corbin acepte misiones, pero es como... Corbin está intentando ayudar a la gente, ¿eso no es algo bueno? En plan, entiendo que sea un poco tostón, pero no sé, es bueno. No es que tampoco lo esté haciendo por llenarse de orgullo ni nada. Es como, venga, vamos a hacerlo porque... A ver, que conociendo un poco a Corbin, pues sí, es un poco chulo, ¿no? Pero creo que en ningún momento ha fardado como de, oh, sí, puedo hacerlo todo, sino como de, hey, es verdad, podemos hacerlo, no sé. Simplemente nos mandas, vamos, lo hacemos y ya está, y es GG. Y así ayudamos a la gente. Y es como, tío, no sé, se está ofreciendo por ayudar, ¿qué me estás contando? ¿Es eso verdad? El Fepom va a hacer decisiones en cálculos de pérdidas o ganancias. Palabras de Corbin no tienen sentido para él. Tora no es mercenario barato, es solo que Tora piensa que si ellos apañan solos, ¿para qué van a molestarse amigos? Pues yo digo que yendo a las ruinas del recuerdo acabamos esta discusión mucho antes. El plan de Corbin, aceptada. Déjenme abrir para marcar esta misión, ya que estamos. Completión checklist. Quest. Blade quest. Corbin. Corbin's approach. El acercamiento de Corbin. Vale. Vamos a buscar ahora Corbin's approach, aquí, para poder tener una guía de cómo hacer esta misión. Aunque yo no recuerdo que fuese muy difícil. Dice, mata esto, no sé qué, bla, 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 y ya está. Esta misión es súper, súper sencilla, verdaderamente. A ver, tenemos que ir a... No. A la cabeza. Tenemos que ir a la testa de Genbo. Nos llegamos. A ver, mine. Pensé que era una cinemática. Ahí están. Y en cantidades ingentes. Esos son muchos garlos para mi gusto. Demasiados en tan poco espacio. Deben de estar muy... Muy calentitos. Pues no te extraña que hayan bajado oyendo del frío. La situación es más delicada de lo previsto. Ni delicada ni dentilagos en vinagre. Vamos y nos los cargamos como prometimos. Amigo, espera. No tan deprisa. Inspiración acaba de golpear a Tora en cerebro. Ay, eso tiene que doler. Objetivo es evitar que malos malosos echan guanta cadena omega, ¿verdad? Pues en vez de mandar soldados, amigos, dejan que garlos hacen trabajo, pon. F-Pon tiene idea buena, cosa rara. Si ejército de antales no puede con garlos, pilotos del montón tienen posibilidad cercana al 0%. ¿Una solución elegante? No, no, no. ¿Y si a un garlos enciende la bombilla y le da por controlar a Ken Boo, eh? Oye, oye, ideas son muy chungas. Hemos venido a lo que hemos venido, por muchos que haya. Pues sí. Entonces, al ataque. No, no son muchos, la verdad. 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 Como el nivel 2 de Mithra afecta a todo el mundo, es súper fácil cargarse grupos de enemigos, verdaderamente. El 3 también afecta en grupo, by the way. Y el 1. En verdad, todo lo de Mithra afecta en grupo. De hecho, miren, si tiro el 1 aquí, hago daño a ambos. Lo del 3 no lo voy a poder mostrar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Para que vean que el 3 también hace daño en área. Actualmente, ahora mismo no estoy seguro de ello. Eh, no es como si me importa. Oh, bien. Ese parece el jefazo. Es bien grande el condenado. Seguro que nos da más la lata que los otros. Si la cosa se complica, la usaré. Corbin dice la. ¿Refiere a espada blanca? ¿Cierto? Se llama Durandal. Es tan poderosa que solo un blade puede manejarla. Es el mejor de los casos. En el mejor de los casos, deberíamos poder solventar esto sin sacarla. Pero si no hay más remedio, abríme un hueco y me lo fundiré de un sablazo. Confiamos en ti. Y nos defraudaré. Demuéstranos de lo que eres capaz, Corbin. Aquí sí que hay que pegar... Bueno, en verdad no. Voy a decir que aquí sí que nos tenemos que tomar más en serio a este bicho. Pero verdaderamente no. Aparentemente puedo simplemente, no sé, pegar tranquilamente y ya está. Y me lo cargo. Cinemática, ahora sí. No sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. Gracias a ti y mi esposa. Gracias a ti y mi esposa. Benchef Shurwufs a lot of you. Sí, desculpe de eso. Estoy tratando muy difícil de dar esa impresión. Pero la respiración fue perfectamente sincronizada. Gracias. Tora no puede ser obvio, braggadocio. No. Ah. Lo que pasa es que tengo una razón muy buena para ser confiante. Solo mirad a nuestros vehículos y verás. Rex, Nia, Morag, Zeke, todos tienen tanto poder. Y sé que nunca deje de usarlo para el beneficio de otros. ¿No es ese tipo de vehículo que vale mi confianza? Por eso acto con certidumbre, porque sé que va a funcionar. No importa los obstáculos que enfrentamos, no nos damos. No importa el enemigo, nos luchamos con todo lo que tenemos. Es decir, mucha confianza en lugar en el driver no es difícil para Corvin. No incluso un poco. Además, todos creen en mí también. Nuestros bondes son los bondes de la amistad. ¿Entonces piensas que los drivers y los brazos son como amigos? Esa es una pensión novela. Abby piensa que Corvin es un poco extraño, después de todo. Ha, 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 ha. ¡Vamos, chicos! ¡Vamos a volver a la ciudad! Tenemos que decirles que el peligro ha pasado. Puedo decirles que está apareciendo de nuevo. Puedo decirles que está apareciendo de nuevo. Corvin es súper básico, en verdad. Qué ojo, a mí me gusta Corvin, pero... ¿Estáis todos bien? Como Rosa, los garlus ya no darán más problemas. Caramba, sois unos auténticos adalides de la justicia. Ordenaré inmediatamente un escuadrón que monte guardia en la testa de Gembo. ¿Cuánto antes mejor? Solo nos faltaría que se instalaron allí más alimañas. Príncipe Zeek, compañía, gracias a vuestra colaboración hemos podido solventar esta situación sin bajas. Por favor, aceptad esta muestra de gratitud. ¿Qué dices? No lo hemos hecho por la recompensa. No pretendía sugerir tal cosa. Se trata de algo que el rey de los Jimenos me pidió personalmente que os entregara. Si es así, trae para acá. Anda que se lo ha pensado. Va, si hubieran sido los soldados pasando la gorra por tener un detalle con nosotros, estaría feo de aceptar. Pero el rey está forrado. Que me dé lo que quiera. Además, es el papi de Zeek. Puedo confirmar que los soldados no han tenido que poner ni una moneda de oro. Lo dicho, a la saca. Y si volvéis a necesitar ayuda, avisad. No os cortéis, que para eso estamos los adalides de la justicia. Se le ha subido a la cabeza. Este Corvin nunca cambiará. No sé tío, a mí no me parece tan chulo ni nada. Bueno, asunto resuelto. ¿Ves como no era tan difícil? En efecto. Tu ayuda ha sido inestimable, en especial contra ese último garlu. Soy un Blade, para eso estoy. Aún así, me propongo entrenar con dedicación hasta que un día me permitas empuñar tu estimada espada blanca. Me gusta inspirar tal pasión en mis amigos. ¿Amigos? ¿No te parece presuntuoso asumir que nos une tal vínculo? ¿Qué pasa? ¿Es que es mentira? Somos compañeros de armas. Mis amigos auténticos son pocos y selectos. ¿Y cuál es el problema? Seguro que nos hacemos íntimos en un periquete. Yo no estaría tan segura. Marak, por favor, no seas así. El plan de Corvin, completada. Eh... ¡Ey! Una mirilla beta. Y afinidad máxima va a ser un 5, que no está nada mal. ¿Por qué? De hecho, no necesitaba una de estas. ¿Tengo que bait? Sí. Pues... Uno menos que tengo que conseguir. Vale. Eh... Una mirilla beta, que eso está muy bien. Y tres chips, que los chips no sé cuán buenos son. Déjame guardar un momentito. Mmm... Parece decent el índice de bloqueo y el ataque automático, sobre todo. Sí, eso está bien. Creo que se lo voy a dar a Theory, a Heon y a Corvin. Mira eso. Sé que estoy bajando un 27% del crítico, pero... Creo recordar que en el afinigrama de Corvin, que por cierto, ya lo tenemos completado. ¡Uff! Mira cuánto le hemos llegado. ¿Qué te dije? Frientes hasta el final. ¡Mmm! Estos han asestado un golpe. Amor la ira... Una vez que la permita... Blablabla... Daño inflingido... Aumentar la Barra... Esto me da igual. Por eso creo que el crítico no es tan útil con Corvin. Está muy bien, pero es que la Barra de Grupo la vamos a subir con Mithra, como estoy diciendo. Así que, ¿hasta qué punto me renta? Creo que simplemente voy a ponerle esto. Porque tener un 58% de índice de bloqueo es ridículo Y te lo voy a dar a ti también Porque aquí no quieres esto Que aquí es de centillo, pero... Nah Obviamente lo prefieres aquí Me parece correcto, la verdad Son muy buenos chips Lo de evasión al 5 también está muy bien, por cierto De hecho, ya que estamos Vamos para acá Porque quiero ver si puedo Sobre todo que tengo que conseguir Ven, porque aquí necesito un placo de hermoso mecánico Necesito pez, rayas, necromanta Y no sé dónde está todo esto De hecho, tengo dos de estos ya Así que voy a quitar aquí Vamos a poner por rareza Crítico 5, defensa, defensa, caza, caza Como de fusión, ataque en interior, ataque en exterior Resistencia, resistencia, resistencia Con definitivo Pasión centrada Pego de máximo ataque, tengo uno Así que son dos nada más De hecho, este ya lo puedo crear ¿Esto es súper barato? What the fuck? Ok, vale Mira, el ataque autofurtivo también Así que es uno menos de rabia No sé cuál de los dos es Así que no lo puedo marcar Ah, vale, tengo ambos Esto es súper barato What the fuck? Ok, vale Los de crocet ya no tengo que farmearlos Entonces Rabia de arte es más Que es precisamente lo que he estado buscando Y tengo dos Vivan las hortencias del alba By the way Así que Dos de rabia menos Robo de rabia Resistencia, resistencia La desprotección Vale Pues lo único que necesito es esto Es el de ¿Dónde está? El de crítico me da igual Porque Ah no, sí Sí, 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 sí Quería tres de crítico Pues perfecto Ya los tengo Otros que no tengo que farmear ¿Dónde estaba, tío? Evasión centrada What the fuck? Ah no, evasión centrada no es ¿Dónde está entonces? Acta inicial No Especiales Cambio de blade Raudo 5 Necesito diodos verdes Voy a intentar buscar esto Diodo verde Xenoblade 2 Green diode O sea, puedo encontrarlos a veces Pero Vale Esto se puede encontrar perfectamente Y luego Mecanical Vamos a poner Mecanical Mecanical Branch No Charm no puede ser Fish Voy a poner fish A ver si sale algo tipo No Collectibles Sí, claro Pero ahora Encuéntralos Porque Quiero buscar Fish Collectibles Fish Collectibles Xenoblade 2 A ver si los encuentro aquí Oh, easy Vale Vamos a por peces Y ahora Adivina Voy a ponerlos por rareza Y el que me suene Porque aparentemente Es uno de los Esto también lo tengo que buscar Robotic Black O de ver A ver A ver Fucking easy Dude Can be found in the world Vale Vale Este es uno de los que quiero Que es el de los que voy a hacer Que es el de los que voy a hacer Cambio de blade Placodermo mecánico Vale 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 Pero para esto Sí que voy a necesitar Unas cuantas Voy a necesitar Voy a marcarlo aquí En este necesitaba Creo que era un Placodermo mecánico Y que era lo otro Que necesitaba Un diodo verde Un diodo verde Y aquí Que es el de afinidad Máximo Vale Este es el de evasión Así que no necesito Cuatro Es este Oh Pero para esto Simplemente no voy a necesitar Farmearlo Ok Pues necesito Solo tres de estos Y ya está Afinidad máximo 50% más de daño Una salvajada Vale Que de aquí Vale De aquí es lo que necesito Aquí necesito Eh Un A ver Sí Un pez Raya necromanta Y un Placodermo mecánico Vale De hecho Este ya lo tengo El de daño Tengo que farmearlo Tengo que farmear Los tres Ok El de rabia Creo que también Tengo que farmearlo Este no Y este sí Este sí O este ya lo tengo Hang on Un segundito Voy a organizar esto Un momento A ver Críticos Bien Esto aquí A ti Te queremos poner Eh Robo de rabia De ataque furtivo Especiales Tú te vas a tener que esperar Aquí queríamos poner crítico 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 Por cierto Creo que a Mícera También le puedes poner En plan Tienes el 25% de crítico No vale No puedes Ok Vale vale Tendría Tiene sentido Vale Pero aún así Está bastante bien Porque Es un 7% de críticos Que le estás dando De gratis A los personajes Que es muchísimo Y a partir de aquí Rabia Rabia Y PV Vale De PV Sí que voy a necesitar Los dos Vale No sé por qué he quitado eso Eh da igual De aquí Eh Rabia Rabia Y voy a dejarlo así Porque lo que me falta es Otro de rabia Y los 3 de evasión El flash El fast blade switch Crosset ya está Voy a marcar Que crosset ya está Mícera ya está Úrsula todavía no Tú no Tú no Tú no Tú no Tú no Tú no Vale Vale Ok Pues solo tendría que farmear esto Pero de momento voy a terminar Los afinigramas Vaya que es lo único Que me he parado Porque he dicho Ey mira Ya que estamos aquí ¿Por qué no? Vamos a mirar Un momentito Y joder Qué bonito es verlos Los afinigramas completos Mirad eso Es que mirad eso Súper bonito Vale Eh ¿Qué más querían hacer? Quiero la arte Básicamente Porque como he subido todo ya Puedo dar aquí Y ahora Es hora de darlos Aquí Pero lo único que quiero Es esto Verdaderamente Porque es la única En todo caso Que voy a utilizar Área frontal Sin efecto Sin efecto What the fuck Ni siquiera tiene tanto daño Ok Vamos a ver ¿Alguien más tiene arte? Esto está muy bien Para generar más rabia Esto está bien Por la esquiva Esto está bien Por el daño Vale Y afinigrama Porque generalmente Siempre consigues algo Con la Se ha quedado No pasa nada Vale Vamos a completar Los afinigramas Que quedan Que en este caso Ya tengo Todos mis healers Y todos mis tanques Kinda La verdad es que Ha quedado muy bonito Si no fuese por Úrsula Sería muy muy bonito Esto De ver La verdad Vamos a por Telos Primero Telos Debería ser Bastante fácil Lo único que tengo que hacer Voy a hacer primero esto Vale Que es hacer una Posición del amor Que es súper sencillo Voy a hacer la misión Directamente Y Después voy a completarlo todo Todo menos esto Porque saltar Es un puto coñazo De hecho Es que Creo que lo que tengo que hacer Es saltar Da igual con quién O si cuenta A ver Esto es de masoca En plan No sé O sea Es de quedarse Toda una tarde Mientras ves algo Ponerse así ¿Por qué esto? Esto es estúpido Si pudieses hacer Una macro O algo Sabes Estando en el ordenador Pues todavía te digo Vale Lo entiendo Pero Seis mil veces Que no lo he hecho O sea Esos mil quinientos y pico Son los que me cuentan Desde el principio De la partida ¿A quién coño se le ocurrió Que esto tenía sentido? No lo entiendo Venga Vamos a ir con Telos De hecho Sí Vas con Telos Directamente Me parece correcto Ok Pues aumentamos el nivel De confianza Vamos a las ruinas De Lethro Nura Y completamos la misión Rencor Y luego tendremos Todo esto Y simplemente Tenemos que hacer Todo esto Que bueno Es un poquito largo La verdad Pero tampoco No sé Voy a intentar No deprimirme Por ello La verdad Lo de saltar Sí que es como Tío ¿Por qué? Pero el resto Me da un poco igual O Hargentum Porque no me acuerdo De lo que me queda Verdaderamente O sea No me acuerdo Si necesito Musimelones O algo de eso Lo otro No Lo otro Debo tenerlo 100% Pero musimelones Y tal Juraría Que sí Que necesito Que es una tontería Porque están aquí Así que